Hola, soy Marcelo Morroja, estudiante Santo Tomás, y en esta oportunidad nos toca hablar de qué nos preparan en el futuro los artistas, las distintas formas de comunicación que nos preparan ellos. Como hoy podemos ver, los artistas son súper importantes, revolucionarios. Todos los días nos van entregando nuevas herramientas y se van inventando nuevas formas de comunicar. En el futuro vamos a tener una revolución constante en el sentido de que se van a elaborar nuevas formas de comunicación que hoy no podemos visualizar cuál será, pero sí una herramienta que va a mejorar y va a condicionar la forma de vida de todas las personas. Creo que esta herramienta fue fundamental para la transformación de las personas y cómo comunicarse y en el futuro también lo sé.